Para Daniela Cappelluti, gestora cultural autónoma, Frankfurt del Meno es la ciudad ideal para vivir. Siempre está interesada en descubrir lugares y eventos especiales. Suele comunicar sus sugerencias o consejos personales a través de las redes sociales. Frankfurt es una ciudad genial. Me encanta vivir aquí. Tenemos una población muy diversa, muchos inmigrantes y mucha gente creativa. La superficie de Frankfurt es muy pequeña y es por eso que se llega muy rápido a cualquier parte. Uno se puede desplazar muy bien. En bicicleta se llega al museo, al cine o a una fiesta. Tampoco me demoro mucho en salir al campo. Tenemos las montañas del Taunus a la entrada de la ciudad. También tenemos el bosque Odenwald, muy cerca. Todo eso da gusto. Primero nos vamos en bicicleta a las zonas verdes, en los alrededores de Frankfurt. La primera recomendación de Daniela Cappelluti es el centro Main Eppelhaus. Un proyecto dedicado a las manzanas y a los terrenos frutales, donde se ofrecen cursos y se venden productos. Gerhard Weinrich, del centro Main Eppelhaus, le enseña a Daniela Cappelluti las distintas variedades de manzanas y las que ya están listas para cosechar. El centro Main Eppelhaus es un lugar muy acogedor. Uno puede sentarse entre los árboles y disfrutar de la calma. Puedes recoger las manzanas para comerlas, son deliciosas y puedes comprar todo tipo de productos hechos con manzana. También tienen una sidra muy buena. Organizan estupendos eventos para niños, personas mayores, para todos quienes disfrutan de la naturaleza junto a la ciudad. Me encanta estar aquí y ahora vamos a hacer jugo de manzana. En Frankfurt, al jugo de manzana fresco y turbio se le llama Sousa, el dulce. Primero se cortan las manzanas en pequeños trozos y luego se exprime el jugo a mano con una prensa. A partir de este jugo se elabora el famoso Eppelvoy, la sidra. De regreso al centro vamos al barrio de la estación central, la zona más movida de la ciudad. La azotea del Hotel Nizza es la segunda sugerencia de Daniela Cappelluti. Desde aquí se pueden ver los edificios modernos de los bancos que caracterizan la imagen de Frankfurt. El Hotel Nizza es mi hotel preferido en la ciudad. Yo recomiendo a todos pasar una noche aquí. También se puede venir como visitante. Está muy cerca de la estación central y en la recepción se puede pedir algo para tomar. En la terraza hay una tranquilidad increíble en medio de la ciudad. Desde aquí se observa el maravilloso paisaje urbano. Continuamos con la vida nocturna de Frankfurt. La siguiente recomendación está también en el barrio de la estación central, el restaurante Club Michel. Quien hace una reserva por correo electrónico puede participar aquí en la cena colectiva que se organiza una vez a la semana. En la cocina abierta trabajan artistas junto con los dueños del club en la preparación de menús de tres platos que varían cada semana. Desde hace muchos años vengo al Club Michel los jueves, que es cuando se celebran estas cenas. Nos reunimos y cenamos en mesas grandes y se puede conocer a mucha gente. La comida es excelente. Eso se hace solo una vez a la semana y es algo muy especial. Un lugar muy ameno y perfecto para concluir nuestro largo día junto a Daniela Capelluti en Frankfurt del Meno. Gracias. Gracias.